Los disocianatos son sustancias que se emplean en toda la Unión Europea como componentes químicos básicos en una amplia gama de sectores y aplicaciones, especialmente en espumas, sellantes, revestimientos y pinturas. En el año 2020 fue aprobado el reglamento de la Unión Europea número 2020 barra 1149 que tiene como objetivo limitar el uso de los disocianatos en aplicaciones industriales y profesionales a partir del 24 de agosto de 2023, aquellos casos en los que los usuarios hayan obtenido una certificación formativa para el uso seguro de estas sustancias. A través de este vídeo te mostraremos todos los pasos a realizar para obtener esta certificación y solucionar dudas relacionadas con el uso seguro de disocianatos. Los disocianatos tienen una clasificación como sensibilizantes respiratorios y como sensibilizantes cutáneos con respecto al reglamento CLP número 1272 barra 2008 del Parlamento Europeo. La sensibilización respiratoria debido a la exposición tanto cutánea como por inhalación de los disocianatos puede causar en los trabajadores asma profesional, lo que se considera un serio problema de salud laboral dentro del marco normativo europeo. La capacitación en el uso seguro de disocianatos es una acción formativa de obligado cumplimiento para todos los usuarios que intervengan en la manipulación de productos cuya formulación contenga disocianatos con una concentración igual o superior al 0,1% en peso. Los usuarios que sólo manipulen envases cerrados no tienen la obligación de realizar dicha formación. Esta certificación tiene una vigencia de 5 años, pasado ese tiempo el profesional deberá renovar su formación. Dentro de la extensa gama de productos de BESA esta normativa sólo afecta a nuestros catalizadores de poliuretano con una concentración en disocianatos igual o superior al 0,1% en peso. Todas las fichas de seguridad y etiquetas de nuestros productos se ajustan a la normativa vigente. La capacitación se realiza a través de una plataforma online. Incluimos el enlace de acceso en la descripción del vídeo. Una vez hayamos accedido al sitio web elegiremos nuestro idioma en la parte superior derecha de la página y clicaremos en el enlace lista de entrenamientos. Al acceder al listado de capacitaciones observamos que se presentan muchas opciones diferentes según la tipología de trabajo y sector, lo cual puede resultar confuso para el usuario. Como consejo, desde BESA consideramos que la formación número 3, pulverización en cabina ventilada, manipulación de mezclas abiertas, limpieza y residuos, es un curso aplicable a la gran mayoría de nuestros clientes y extensible a la mayor parte de profesionales que intervengan en operaciones de manipulación y uso de disocianatos en pintura. No obstante, recomendamos a cada usuario que se informe para comprobar de primera mano si sus operaciones de trabajo puedan estar relacionadas con algún otro de los cursos ofertados. Accedemos al detalle del curso donde se describen todos los aspectos que se tratarán en el mismo y hacemos clic en inscripción. Procedemos al registro completando los campos de los apartados información de contacto, empresa y factura. Una vez registrados recibiremos un email de confirmación de suscripción al curso donde se incluye un enlace para crear nuestra cuenta en la plataforma de gestión de cursos. El siguiente paso será establecer una contraseña y posteriormente acceder a la plataforma con nuestro correo electrónico utilizado en el registro del curso e introduciendo la contraseña que acabamos de crear. Accedemos a la siguiente pantalla. Llegados a este punto tendremos ya la posibilidad de comenzar la formación. Aparte de la necesidad de cumplir con la normativa vigente en el ámbito europeo, desde BESA consideramos fundamental que el profesional cuente con los conocimientos necesarios para evitar posibles riesgos en el uso de disocianatos u otro tipo de pinturas. Gracias. 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 Gracias.